¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Y estamos en un nuevo episodio, nuevo video, junto a Timmy. Timmy, ¿a dónde te vas? ¡Timmy! ¡Ah, ya sé! ¡Ahí va a ser mi presentación súper épica! A ver, pagámosla de nuevo. ¡Otra vez! ¡Hola, hola! ¡Ay, espérate, hay un chico aquí que no quiero sacar! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Y estamos en un nuevo video y en esta ocasión estoy con Timmy. ¡Totototón! ¡Totototón! ¡Tititititim! Y te voy a contar un chiste. ¿Qué chiste me vas a contar? A ver, si me vas a contar de Andrés, de Orlando, de Fabián, de Alberto, de Juan... ¡No, eso es otro, eso es otro! ¡Eso es otro nombre! ¿Sabes quién es Lesslie? No, ¿quién es Lesslie? La que mi papá dejó la friendzone. Bueno, voy a volver. Vale. Él dice que su papá dejó a la friendzone a mi mamá, pero lo que pasa es que mi mamá nunca quiso a su papá, pero él, pobrecito, como trata de defender a su papá, dice que fue al revés, ¿saben? Pero bueno, entre ustedes y yo sabemos que eso no fue verdad, yo lo sé. Ustedes lo saben. ¡No! ¡Vamos a una partida, Tibi! ¡No! ¡Vamos a una partida! ¡Pueden ser, pueden ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero dale, puede ser, puede ser! ¡Ay, no verías que tengo que correr desde allá! ¡Tibi! ¡Córrese! ¡Puede ser, si no puedo muy lejos! ¡Aquí! ¡Puede ser, si no puedo! ¡Depuede ser, si no puedo! ¡Aquí! ¡Mira, hay un dandy acá! ¡Hay un dandy acá! ¡Hay un dandy ahí! ¿Lo viste? ¿En serio? ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¡Una copa! ¡Una copa! ¡Sí, sí, una copa! ¡Ganó copa! Mira Yo soy el arquitecto Timmy Y vamos a hacer la estructura Una estructura de una copa Podría ser así Mira Vamos a hacer la copia del mundial ¿Qué te parece? ¿Quieres hacer la copa del mundial? ¿Yeah? ¿Y cómo es la copa del mundial? Porque yo no sé ¿Sabes? ¿Cómo no vas a saber eso? Pero esa nueva palabra Esa nueva palabra más la mental ¿Sabes? ¿Sabes? Digo mucho ¿Sabes? Una nueva palabra para el inventario Lo siento Es que una amiga de mi mamá Es que eres un tonto ¿Sabes? Una amiga de mi mamá Mi mamá Lyon dice mucho ¿Sabes cómo? Y se me pegó el sabes ¿Sabes? Es que es como sabes ¿Sabes? ¿Ves? ¡No! No es cierto Te vas a tener que matar ¿Sabes? 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 Es para saber si sabes Obviamente Que en los comentarios pongan cuánto sabes dijo en todo el video No Sí, por favor Pero recién está empezando el video ¿Sabes? ¿Sabes? No Madre mía, madre mía Esa es una copa Mira Pero pero si está re mala Sí, sí Aquí está No Así Mira Mira A ver Tú Piensa que todo va a salir correctamente Correcto Mira Si se ve mal Esa es la copa del mundial La que ganó Francia Pero si no está uniforme No está simétrico Pues ya la pusimos Como diría Vegetta Vegetta No está simétrico Mira Mira Está muy guapo ¿Ves esto? No Es la copa del mundial No Es solamente un cubo Timmy ¿Qué? Solamente veo un cubo Timmy Solamente veo un cubo No es un cubo Es un rectángulo No Mira Tú rellena para acá Como si fuera una Una cabela Una bola De Una bola Sí Una bola Es que Luego Pero si esto es Ah, yo no entiendo Qué está haciendo este niño Pero va a ir Mira ¿Qué? ¿Yo? Internacionality Mira ¿Ves? Ay, Dios mío ¿Qué es esto, Timmy? Esto no es una copa Es la bola del mundial Timmy Vamos a perder Bueno, chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya saben que por quién fue ¿Saben? Pero, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que vamos a ganar? ¿Sabes? ¿Lo sabes? ¿Cierto? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¡No! ¡No lo sé! Pues, no Pero, no Quiero cerrar el culo Tiene que ser redondo Por eso lo estoy cerrando Pero, ¿cómo esto es redondo? ¿En qué mundo esto es redondo? ¡Timi! ¡Sabe! Mira ¿Sabes? ¿Sabes que lo estás haciendo mal, verdad? No, tú sabes que no Mira ¿Ves? Mira, Faja Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¡Ven para acá! ¡Mira! Se ve súper Pero, dime Por favor ¡Venga! ¡Timi, por Dios! Hay que Hacerle La curvatura Que tiene por acá Alrededor, ¿sabes? No, Timmy No, no, no No sé La verdad No sé Porque Me hiciste súper mal ¿Sabes? ¿Y qué sé? ¿Sabes? ¿Esto cómo es ¿Cómo es una curvatura? ¡Timi! ¡Espera! ¿Qué es lo que es por ahí? Yo no sé Para qué le seguí El rollo a Timmy ¡Timi! ¡Timi! ¡Ríete normal! ¡Timi! ¡Ríete normal! ¡Timi! ¡Ríete normal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, todo tonto! ¡Qué guapo! ¿Sabes? ¿Es que? ¿Qué es esto? ¿Es que sabes? ¡Timi! ¡Eso es una obra de... ¡No quiero nada! ¡No voy a seguir haciendo eso! ¡No, no, no! ¿Cómo se viene esto? Ahí está ¡Cállate! ¡Perdón! A ver ¡Iron! Voy a poner Iron ¡Iron! ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue o qué? No sé Tú estás haciendo una tontería Yo no te voy a hacer caso Vamos a hacer esto ¡Es que es esa! Es un desastre Lo que hace es que yo no sé Hemos perdido cinco minutos Haciendo una tontería ¿Sabes? Y nos van a poner Mala, mala calificación ¡Vamos a hacer La bandera de Colombia Y vamos a hacer la bandera de Perú ¿Qué te parece? ¿Pero qué tiene que ver eso? ¡Ay, es que lo veo y me da ca... ¿Cómo es que empezaste a hacer pin con este? ¡Mira, mira! ¡Hace la bandera de Perú en el otro lado! No, me quedan dos minutos No puede ser que haya perdido tanto tiempo con él ¡Vamos, vamos! ¡Hace la bandera de Perú! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Viene con el balón! ¡No! ¡Viene con el balón, bonita! Mira, ¿sabías que el color rojo de la bandera de Colombia Es de la sangre que ha derramado todo el pueblo en las guerras? No Pues no soy de Colombia ¡Pues sí! Cristóbal Colón vino y conquistó Colombia Conquistó América Conquistó a toda tu familia Me conquistó a mí Me conquistó a ti Conquistó a todo También conquistó a... ¡Sí, también! ¿También? ¡Si no sabes qué iba a decir! ¡Si no sabes qué iba a decir! ¡Si no sabes qué iba a decir! ¡A tu! ¡Yo! ¡No, no sé! Ya ves, entonces, ¿qué problema tienes? ¡No comprendo, eres! Es muy complicado entender eso, bonita Ya Mira, Timmy Mejor ahí deberías ayudarme a hacer esto, ¿sabes? ¡Un minuto! ¡Dios mío! ¡Yo estoy haciendo la bandera de mi patria! Bueno, yo no sé qué estás haciendo Pero yo por lo menos estoy intentando hacer una copa aquí Una copa por lo menos Porque como no quieres hacer una copa de video Pues una copa de primer puesto Pero por lo menos una copa, ¿sabes? Pero la tuya ni siquiera parece una copa ¡Sí, sabes, sabes, sabes! ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento, Sabe ir! ¿Lo siento esa vez? Lo siento Mira, yo hice una bandera aquí entre la copa ¡Ayúdame! ¡Timiú! ¡Ayúdame poderle las... ¡Estoy haciendo la bandera de Perú! ¡Ayúdame poderle las... 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 Estos de acá al lado Mira, sí Esto aquí, esto aquí, ahí ¿Y tú crees que en 10 segundos vamos a alcanzar? ¡Sí, abre para el otro lado, abre para el otro lado! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Así! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esto no... ¡Estoy haciendo lo que voy acá! Esto no es para arriba, esto no es para arriba, esto es para abajo ¡Cinco! ¡Tres! ¡Sabe! ¡Dios! ¡Mi copa está mejor que la tuya! ¿Qué es esto? ¡Ay, esa es una taza! ¡Esa es una super... ¡Tira! Esa es una copa, esa es una... ¡Una tumotaza! ¡Sí, super... ¡Súper... ¡Pap, pap, pap! ¡Mira! ¡Tira! ¿Qué hice? ¡No conozco! ¡Ey, ya sé quién es! ¡Esa es! ¡Ya tengo 50 dólares en Steam! Ya, es un personaje, pero... ¿Sabes qué? No. No. ¿Sabes? ¡Ey, pero es una taza! ¡Eres una copa, ¿no? ¡Una taza! ¡Mira una copa! ¡Han visto! ¡Mira, mira a Denise! ¡A lo menos si lo hubiera hecho de vidrio! ¡Mira la skin de Denise! ¡Mira la... ¡Oh, no, mira eso! ¡Mira la skin de ese... Bueno, bueno, voy a decir nada. Hoy no me haces caso. ¿De quién? ¡No, pero es que estás diciendo Denise! ¡Hay un Dani! ¡Es que hay un Dani! ¡Y hay un... ¡Y hay un... ¡Y hay un dinosaurio rojo! ¡Hay un Dani y un dinosaurio rojo! ¡Literal, en serio! ¡No te miento! ¡Lo estoy viendo! ¡No ves! ¡Hay un Dani y un dinosaurio rojo! ¡Lo veo! ¿Lo ves? ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo analizo y lo disfruto! ¡Es súper raro! ¡Esto es una cosa del destino! ¿Por qué haces? ¡Y tiene ojos verdes el dinosaurio rojo! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Mi copa! ¡Ganamos! ¡Mira mi copa! ¡Mira la copa del mundial en la bandera de Colombia! ¡Mira mi copa! ¡Mira mi copa! ¡Mira mi copa! ¡Es que mira mi copa y mira la tura! ¿Sabes qué diferencia hay? ¡Sabe diferencia! ¡Lo siento! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Yo ya una FPS por segundo! ¡Sí! ¡También yo estoy con muchos aquí! ¡Uf! ¡Petando a máximo! ¡Pero por qué hacen una taza! ¡Uy! ¡Lo es eso bonito! ¡Ajá! ¡Es como una copa! ¡Esto está en inglés! ¡Una copa! ¡Mira! ¡Me lo dice ahí 5M! ¡Una copa es una taza! ¡Ahora mimos! ¡No volvamos a hacer... ¡Ay! ¡¿En serio?! ¡No volvamos a hacer... ¡¿En serio?! ¡¿Por qué no sabe inglés?! ¡El grande es un... ¡No sabe todo! ¡No sabe todo! ¡O sea! ¡Una copa es una taza! ¡Sí! ¡Una copa es una taza! ¡Exactamente! ¡No me lo puedo creer! ¡No sé para qué le seguí mirando! ¡Y quedamos de 12! ¡Ya! ¡No me lo... ¡Por qué no me lo dejó todo! ¡Pero me lo dejó todo! ¡Pero me lo dejó todo! ¡Chicos! ¡No me lo dejó todo! 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 ¡Pero pues! ¡Yo no soy bilingüe! ¡Yo no soy bilingüe! ¡Bueno, bueno chicos! ¡Muchas gracias por haber visto el video! ¡Ya saben que si les gustó! ¡Pueden dejar su hermoso like! ¡Suscribirse si no están suscritos! ¡Pip, pip, pip! ¡Y! ¡Hala! ¡Buen giorno! ¡Aaaah! ¡Buen giorno! ¡No! ¡Judy! ¡Pare! ¡Y se nos fue! ¡Hulo! ¡Y se nos fue! ¡Y espero! ¡Qué? ¡Y espero que les guste mucho! ¡Y espero que les guste mucho! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¿Sabes? ¡Hulo! 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 ¡Hulo!